Por intercesión de su ortacicio, única hermana en Florida, Estados Unidos, de 65 años, recibió un resultado del examen de sangre tuberculosis pasiva hace aproximadamente un mes. Aquello fue una muy mala noticia para ambas, por lo cual requería un tratamiento de 6 a 9 meses con antibióticos y todo lo que arrastraría una situación como esta. Yo le sugerí pedir la intercesión de la hermana Tarcicio de San José y ella lo hizo sin mucho conocimiento acerca de la hermana. Solo confiada en mi recuperación y una semana después pidió que le permitieran el examen, que le repitieran el examen, el cual salió negativo. Damos gracias a nuestro Padre Celestial para la gloria de su santo nombre. Mi hermana se llama Esperanza y yo vivo en Venezuela y ambas somos de nacionalidad colombiana. Yo soy Piedad, vivo en Caracas. Dios los bendiga y gracias por su aporte espiritual.